Gracias Fantasme, buenas, buenas, buenas Mirá, me vine al taller de Seba Vine a ver si estaba el auto Al que le limé las tapas de cilindro, pero no está Pero mirá que linda la chata esta Seba, ¿qué tiene? ¿Un V8? ¿O V6? V8 Ford Bronco ¿Qué más tenemos? El Chebel, ¿y esto qué es? ¿Esto es un Match 1? ¿En serio? Esto no hay acá en Argentina, Seba Mirá lo que está esto Ford Mustang, Match 1 ¿Qué año es? 70 ¿Qué es esa trompa? Esto no es coca, dice uno Yo nunca vi uno de estos En Argentina, o sea, lo ves por la tele En los programas Yankee Match 1, toma Creo que Big Block Con este motor no hay ningún Big Block manual no ¿Qué motor es este? Es un Ford 429 Cobra Jet ¿Por qué le dicen Jet? Porque está el estándar y el Cobra Jet Que venía con unas tapas un poco más comprimidas Traía otro árbol de leva Estándar son motores de 500 caballos Una bombeada son 2 litros, ¿no? 3 litros de combustible Ese carburador Y pisándolo es 1 a 1 Un litro o un kilómetro Más o menos Si vas tranquilo no te rinde Escucha, ¿qué le tenés que hacer? Bueno, no tiene diferencial, nada tenés que armar Frenos, tren delantero, poner motor, caja Yo voy a preguntar y la gente también ¿Esto es aluminio? ¿Viene de fábrica? Sí, no sé si viene de fábrica Para mí es nacional Para mí lo hicieron acá Lo hicieron acá Porque originales no traen ningún tipo de pasarruega ni guardaplazos Entonces puede hacer un trabajito Por esta baguetita para mí es nacional Está bastante bien hecho Está bastante bien hecho, parece que venga así Hace 30 años que está parado Fíjate el estado del chasis y cómo está todo abajo No, está impecable el chasis, la carrocería Mirá lo que es esa parte de atrás, es tremendo Y otro día cuando esté abajo te muestro el interior Bueno, vamos a una vueltita Viene con alegrón de fábrica este modelo Mirá, porque el caballo Mirá Sí Tiene la bandera francesa Sí Porque le rompió el orca a Ferrari y el Le Mans O sea Los brindos dominaron Francia ¿Por eso le pusieron las banderas francesas? Claro, como diciendo ¿Viste? Hiciste el coronga adentro Acá tenés Eso es muy alegoso Poner eso así Es muy Sí, pero le hicieron el 1, 2, 3 con los... Y encima mirá lo de atrás Mirá lo de atrás Mirá lo de atrás Mirá lo de atrás Qué tremendo Che, escucha, ¿Dónde está el auto? El... El... El de Proyecto EQ ¿Qué pasó con eso? Nada tan rápido que no volvió No Lo fuimos a banquear No lo fuimos a banquear del todo Falta corregir la leva, falta calurar Pero se lo llevó el pedalino y lo está armando Está armando el interior Está presentando todo Cuando el auto esté armado Presentamos el auto como terminado Nos ponemos un buen asado Listo ¿Puedo volver a Proyecto EQ? Pasa que pedí mucha plata Y la última vez no me quisieron pagar Hiciste mucho la estrella Y te quedó bajo presupuesto Ahora vuelvo por menos Por el asado vuelvo Porque ando muy muerto Sí, ando muy muerto Che, Marto, ¿Sale otro sanguchito? ¿Puede ser para mí? Come uno menos voy Y como están comiendo sanguches No me convidaron ni uno Pero bueno, no importa Bueno, motores Bueno, Seba La gente quiere saber Esto al final Hiciste otra cosa Vas a vender No, ya lo vendiste casi Ya lo vendiste Tienes que llevar Porque conseguiste Un Iveco de estos Pero más grande Para el viaje Para Like a Rolling Home Conseguí un chasis similar Con la misma mecánica Pero intercooler Ya con más potencia Imagínate que este tiene 5,80 de largo O 1,90 de ancho El otro tiene 7,50 de largo Por 2,45 de ancho O sea, adentro Tengo el doble de volumen Para construirme la casita ¿Están dando el otro? Sí, están dando O sea, ya está un poco más fácil Vos que sabés de Iveco Sí Lo tengo en un campito Bajé todo dentro Con un campino Puedo sacar las barras torsoras Ah, no Las barras torsoras Olvidate ¿Masas o cortar? No, no, no El otro día me vine De darle a la barra Me rompí todo el dedo Así que voy a bajar los puentes Me traigo los puentes El traves entero Repaso todo el traves entero En el piso Y lo armo Y ya me lo traigo Listo Y el otro día Cuando lo empiece a equipar Te aviso si lo ves Sí, sí, sí Olvidate Así que bueno Este se va y viene uno nuevo ¿Entra acá o más? No No Ya está, listo Hay que modificar el taller Escucha, bueno Ese no lo querés vender Porque sigue el Escort No tengo ganas El Taunu, no Escort Escort MK1 No tenés nada Listo Se fue el Renault 5 Se fue el Renault 5 Bien, que lo termine en su casa Estamos logrando con el motor ¿Esto viste comprando vos acá estas cosas? No Esta me la llevo para el viaje Tenías una Scootercita Que no, ya está Esto está andando Allá arriba No la pude empapelar No, llévate esto Chao Me llevo esta Que está Teóricamente la puedo transferir Esta me la regaló Justin Que era un ex aprendiz mío Sí, me acuerdo Se fue a vivir a España Y me dijo Terreno el San Elita Listo Uy, pero esto Mirá el motor que tiene Este es el que viene con 3 marchas ¿Cómo le decían esta? ¿La B1 o no? No La B1 es la que era la centrífuga Esta es TM 3 marchas 3 marchas Y la anterior que era la Bambino Que es la 48 Que es la que venía con el tanque cuadradito Y bueno Chilera de toda la vida Que ahora lo voy a re empadronar Tengo ese EMI Si alguno quiere algo potente Este conseguiste hace poco Sí Es un SRT8 2008 Es un que viene en la Cherokee 430 caballos Estándar Está con toda la electrónica Falta la EQ Y la mariposa Bueno, pero eso Mariposa Se puede adaptar cualquier cosa No pasa nada El tema Si lo querés hacer andar bien Lo tenés que hacer secuenciar Tenés que poner Una 500 Una FT500 O 600 Pero estamos hablando De algo que es indestructible Con 500 burros Sí Ya, sí De fábrica No, olvídate Lo compraste Lo tenés acá a la venta Pero si no lo vendés ¿A qué se lo ponemos? Al Nescor Que está afuera Al Mustang Que está afuera Al Mustang Que está afuera Listo A ver qué hay afuera ¿En serio? Gracias Es un amor Martorelli A ver qué hay afuera Lo que pasa es que la estamos guardando Para el Para Proyecto Temporada 3 Ah bueno Entonces esto es un avance Es un avance Me compré la tripa de esta Mirá El chasis es buenísimo Aparte Los Mustang De este año Le entra Un 4 cilindro Un V6 Un V8 Un V8 Un V8 grande El chasis está hecho Para meter cualquier cosa Y la suspensión es buenísima O sea Banca ese motor Tranquilamente Banca cualquier cosa Me quedé re caliente El otro día Con el Thunderbird Cuando salimos a girar Y quiero armar Para el track day Y le di Con esto Sin gastar una moneda Tratá de correr A la Chevy Naranja TC O al Falcon De los jubilados A todo eso Bien Correrle a todo eso Que millones Millones Y millones Yo con nada Está pensando La gente que ayuda Que vaya donando fierros Para el auto Vuelta En la bolsa Y al final un sorteo Y el que gana Viene a girar conmigo Dale Lo hacemos Lo hacemos El auto está bueno Está todo original Pero estoy Entre meterle un V8 Ford Como el que tiene la Bronco O meterle El GMS El EMS Y esto ¿Qué es? Este es el Monte Carlo Que vos Apenas le cambié el motor Lo probaste conmigo Sí Hace un montón de años Hace un montón Bueno Ahora vino a ser la caja automática Mirá que lindo El color Me encantan esos colores Vos que sos medio El Cheo y Ivois Traba Todo Todo lo que venga Ahí adentro Y ya está Mirá como tiene el pico El medio El Thunderbird que yo tengo También la puerta larga Que el coso va en el medio ¿Qué pasó con ese Thunderbird? ¿Por qué no lo vi más? Lo tengo que armar Y saldrá a la venta Porque si no La movemos de viaje Sí Tenés que tomar una decisión Decir Me voy Y vendo toda la mierda Y después vemos Aparte cuando llegues allá De Estados Unidos Te compras el que vos querés Laburá un mes ahí Y ya tenés No es lo mismo que acá Así que nada Nico sigue trabajando acá Sí Nico se fue a comer a la casa Ah bueno Aquel no lo conoce la gente Este Roadster ¿Qué es esto? Oh Pará que lo Pará que se ponga El chasis y el motor Es un Ford 38 Era un 4 puertas Era larguísimo Modificamos el chasis Para que baje Ves como está dropeado Modificamos el eje Y modificamos los tensores Ves como lo hicimos Porque este tensor En realidad Se une abajo de la caja Hicimos esto Para que te dé radio de giro Y la carrocería es un Fiat Spyder 1931 Y ahí es hacer Un Ford Road Vieja escuela Con una carrocería europea ¿Y el motor? Un Flasget Es un tapa plana Un 59AV El primer V8 El primer V8 Masivo de Henry El claro Estos son los famosos 85 caballos Que preparaban en el TC Con lo que corrieron Los Galvez Los Emilio Con el que Bonnie y Anclay Se fueron Y no los podían agarrar Que le mandó La famosa carta A Henry Ford Gracias por el auto Que la policía No me puede encontrar No me puede agarrar Bueno Ese es Esa es primera serie Que es el 32 Este ya del ser 38 Es un poquito mejorado Ese Es más También te digo Cuando seguimos A probar este auto Te voy a A invitar a que lo pruebes Vas a ver Que sorprende Lo que andan estos motocitos No Encima van a una carrocería Que no tenemos casi nada Livianito Debe ser Entretenido Entretenido ¿Este es un proyecto tuyo O qué? ¿O de un cliente? De un cliente De un cliente Mi proyecto ya sabés Cuál es A la concha Sí Y matar a todos los argentinos Escucha Bueno Se va Bueno Pará ¿Querés vender algo? Bueno Ya que estás La otra vez me habló Un flaco por el caseta El caseta Si me vendés la moto Nunca me contesté Ahora lo busco Y el mensaje No sé dónde quedó Y sí Porque te escriben un montón de personas Que le vuelve a escribir El del caseta Vuelvele a escribir Que se va Se va a Perazzi Con 2S En Facebook Y en Instagram Super promo Vacaciones de invierno Listo ¿Algunas de esas carrocerías? Por ahora Por ahora no Esa está vendida Ya medio que la ubiqué Y Nicola Él no la quiere vender Nicola no la quiere vender Bueno Listo Entonces tenemos este motor Más o menos Un precio aproximado Que venga a comprar La ronda Los 8000 dólares Listo Listo El 2-4 ya lo vendiste Aquel Sí Lo estoy embalando Se va para Bariloche Bueno Este ya se vendió Así que gente Acá se vende todo El 2-4 se va a Bariloche La verdad Me quedé caliente Con el que te di Que le iba a poner a Lope ¿Viste? Pegué otro Y dije Si sigo Todo lo pusiendo No me ve más No terminaba nada Se va Se va para Bariloche Bueno Se va Escuchá Vuelvo a Proyecto EQ Y listo Dale Esto sí me da miedo Lo andar en karting Porque yo me la pego Me gusta ir a fondo Y no frenar Y es muy peligroso El otro día lo llevé Un conocido tuyo A Casesi Me lo rompió por lento ¿En serio? ¿Qué te rompió? Me rompió el flapper de carbono Por lento Por no pisarlo Lo rompió Pero bueno Igual lo cagué Porque no se ve tanto Que en cualquier momento Se sube un karting Hoy hablé con él Y me dijo Que estaba buscando plata A ver cómo lo podía ayudar Para comprarse un karting Hoy Quedó muy manija Quedó muy manija Bueno Listo Mucha no te jodo más Ya te robí la comida Ya no hay más para comer Así que me puedo ir Bueno Síganlo Like a Rolling Home Yo abajo Dejo etiquetado El Instagram Para que le consulten Por las cosas que venden Y like a Rolling Home Para ver el otro camión Con lo que se van a ir Y el viaje Voy a tratar de mostrar Todo el viaje Y el que se copa Y me ayuda A armar el Mustang Que está afuera Viene a girar conmigo Listo Ahí está Se necesita Acá de zona oeste Para que lleguen temprano Empleados que quieran colaborar Ah no empleados no Fierros Fierros Donaciones Donaciones de todo lo que sea Ya sea también Para la Casa Rodante Por ahí un inodoro Cosas que sirvan Todo Se acepta todo Se acepta todo Con Japón Después hacemos un tour Antes de hacerme un viaje General Hacemos un tour en el Ibeca Me dejás a mitad de camino En Panamá me dejás Después veo como vuelvo En colectivo Igual te digo Te llevo a Brasil Te dejo en Brasil Te dejo en Brasil Te dejo en Brasil Y te quedas careta Y si en Brasil Están zarpados en fiebre Están muy zarpados en fiebre Y si Progresaron un montón Ya están a nivel De cualquier yanqui Siempre nos medimos El nivel Con los yanquis Así que bueno Seba ¿Querés saludar a alguien? No Un mensaje Buena onda Gracias a todos Mis amigos hispanos parlantes Y a toda la gente Que me conoce Váyanse bien A la concha de su madre Chao Gracias Seba Un placer Siempre Voy a estar ¿Vos querés mandarle un saludo Marto a alguien? Un saludo A todos los que me conocen Marto Contale a la gente Tu infancia Que saliste campeón Marto campeón Mundo de BMX 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 Freestyle Las pruebas en las rampas ¿En qué año? Más o menos Los años que 2004-2005 Competí mucho Representé Argentina En Brasil En Estados Unidos Ah, di un paseo también ¿Seguís andando en bicicleta? Un poquito Un poquito Escuela de BMX Para chicos que quieren Escuela de BMX ¿Ponemos la escuelita? Estuve dando clases ¿En serio? ¿En dónde se te puede encontrar Por ahí algún fin de semana? Escuela de bicicletas Argentina Porque también está mi amigo En Chile Que hace lo mismo Mirá que grande Martorelli Dice Chile No, no Escuela ¿Cómo te buscan? Dale Marto Escuela Escuela de bicicletas Escuela de bicicletas Escuela de bicicletas Listo Campeón de BMX Martorelli Te enseña O sea Todo lo que es Piruetas Freestyle Se le dice Como Marcelo Marcelo se creó Quebró la clavícula Saltando La carrera de Marci Fue meteórica Sí, sí, sí Ayer vino a mi casa Con una playera Imaginate Lo que no quiere Tocar más una bicicleta BMX Así De ese estilo Pero vamos a tratar de convencer Que vuelva Que vuelva Pero un poco Que no esté drogado Ni borracho Porque Me parece que fue el problema Ahí No caco Nos vemos Gracias 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 Gracias